Querida, yo sé que no eres mía Cuando menos unos minutos serenos Merecemos en un rincón con mi espejo Para vernos y finalmente nos demos En la oscuridad todo lo que nos debemos No eres mía, me alejo mi vida En el espejo Cuando menos unos minutos serenos Merecemos en un rincón con mi espejo Para vernos y finalmente nos demos En la soledad todo lo que nos debemos Reconocernos Y por último Por tierra nos perdonemos No eres mía, me alejo mi vida En el espejo